Venga, Beto, ya tenemos la separación, Edith Hermida confirma que está separada. Claro, Cintia Fernández le dice, te da vergüenza. Tenemos un poquito de delay, perdón, pero Edith Hermida confirma que está separada. Esto es, no llegamos a las 24 horas, te dijimos antes de final del móvil vamos a tratar de darlo. Qué rápidos que somos. Y bueno, ustedes saben que en el caso de Edith venía una separación de su pareja Batata de muchos años, se había puesto de novia con un productor, con Mariano, y bueno. Era un bota contado esto, Beto. Pero ¿sabés qué pasa? Dice textual de Edith, textual de Edith, estoy grande para que me hagan planteos. Ah, no, planteos no. No, no, no. Ya de día uno, la primera nota que dio él, no sé qué te pareció a vos, Beto, pero patinó mal. Yo ya desde ese día dije, esto no va. Medio boludo, ¿no? No es para Edith. Con el pie izquierdo. ¿Qué opinás? Sí. ¿No? Yo apostaba un poquito más, porque un pibe chico, las parejas donde el hombre es menor, están funcionando bien, pero, bueno, ella lo dijo todo, estoy grande para que me hagan plantear. Me parece que, me parece que era tipo, me parece, che, te mandé un mensajito a la mañana y son las seis de la tarde. Bueno, a ella mucho no le importaba. Bueno, tiene razón, tiene razón, che. Bueno, pero es una chica que trabaja todo el día. Bueno. A parte, nos lleva un momento de la vida que vos no querés que se estén persiguiendo así. Dale, Nancy. Bueno, Nancy, ¿no le querés contestar a tu novio? Algo pasa, para mí esto es más profundo. No, se ve que era muy intenso, sería celoso. Yo, yo creo que, yo creo que él tiene razón. Ella puede trabajar mucho, pero mandale. Ella es muy dejada, muy dejada. Pobre Edith, ¿cómo la sacudís, pobre Edith? Mandale un corazoncito, un estil. Un emoji. Ella es enamorada. Ella es enamorada, ¿no? Bueno, ¿alguna vez supiste decir que ella tenía un poco de, que tenía hambre? Edith es muy fría. Vos alguna vez dijiste, Edith me tiene hambre, dijiste, alguna vez. Sí, Edith no se, Edith no está capacitada para enamorarse. Es una, es una negra desalmada. Bueno, pero dejala, capaz que no quiere, capaz que no quiere enamorarse, capaz que quiere divertirse en esta etapa. Nancy, estás hablando de vos. No, estás hablando de Edith. Bueno, pero entonces que no lo ilusione al pibe. Claro, Beto, tenés razón. Que no lo ilusione al pibito que estaba re enamorado. Y ella le dice, perdoname, pero ahora me voy de gira con el teatro. Claro. Pienso yo, ¿eh? Que el pibe le dijo, che, negra, estamos empezando a salir, no te veo nunca. No podés cortar un poquito con tanta fecha, tanta gira. No, y no. Mirá, mi amor, yo estoy en este momento de la vida donde estoy para aprovechar todo. Ella quiere escuchar. Si no te gusta. Ella quiere escuchar. Porque dice, si no te gusta. Tiene razón, Edith. Aparte, te tiene que volver. ¿Te terminó de ver la guita que te debía completo o no? Ah, eso que es feo, no paga. Me devolvió todo... Taca, taca. Sin intereses. Desactualizado. Ya cuando no te lo devolvió, no tenía nada el dinero. Con 140 de inflación. ¿En monedos te lo devolvió o en dólares? Dos pesos. Dos gambas de enero. Todo pesificado. En pesos. Igual, Beto, hablabas de gira. Dos gambas de enero, me lo devolvió el mes pasado. Veo que vos también te subiste al trencito del infantil y de la gira, ¿eh? Te estamos viendo en redes sociales, ¿eh? Muy divertido ahí. No, cobre un bando. No, no, no. Te está acusando. Era una cena en la casa de Panam. Era una cena en la casa de Panam. Y le digo en joda, vos sí que currás lindo, ¿eh? Nada más fácil que escribir una canción infantil. Le digo a Panam, la anfitriona, para joder. Le digo, ¿querés que te componga una canción en cinco minutos? Y me pongo a escribir, no pasa nada, no pasa nada, queremos pijamada. ¿En serio? Sí, violeta. Diciste que hay que grabarnos. Digo, no, Laura. Sos un gí. Pero estás como, estás cansada ahí. Spotify la rompe, me dice. Bueno, yo no quiero un peso, Laurita. No, sos boludo. Así nació, pero no, no estoy currando. Agarrá, agarrá. Gonzalo. De gira, nada. Escuchá, Beto. La veo pasar, yo la veo pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos grabaron este mensaje, vos tenés monitor ahí, así que lo vas a poder ver, mirá. Oh, Dios. ¿Beto va a estar en el piso de socios el lunes? ¿Algo para decir de él? Vos estás con Beto hace... Hace... ¿Ella es la señora, hace un montón? No, no, no. ¿Viene Edith? Viene Edith, viene Ani, viene Ale. Y después vengo yo. Son la nueva Chirusa vos. Sí, soy Cenicienta, estas son las hermanastras que no me dejan de todo. No, todavía no la dejamos entrar al grupo de WhatsApp, porque eso se gana con tiempo. Imagínate lo que me pierdo. Pero por favor, ridícula. Ella está en cualquiera. Ojalá no me pongan nunca ahí. Beto Cacela es el hombre, el señor, nuestro capitán de la nave más generoso que existe. Está borracha. Lo que queremos decir es que a Beto lo amamos un montón. Muy generoso, lo adoramos. ¡Beto Cacela! Todas nos acostamos con Beto alguna vez. ¡Beto Cacela! Contame una anécdota, algo que quieras a cámara que Beto escuche ahora de vos. ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! Todo platón. Fantasioso. Fantasioso. Estamos contentos. Es un grupo humano hermoso. Mucho más que los que estamos ahí en el piso. Estoy recontenta con este equipo hermoso y con un programa que para mí se merece el oro. ¡Beto Cacela! ¡Oh, ajá! Estaban todas buenas. Estaba, se tocaba, se tocaba en los pisos. Ya estaba soltera, ya estaba soltera. Se excita toda cuando hablábamos. Ya estaría soltera capaz en ese momento. Sí, hace 10 días estaba. Claro. Cinco en huencha. Es verdad que el grupete así muy de amigos y amigas somos con Edith, Maglietti y Ani. De hablarnos por mensajes. Tamara nos la dejamos entrar. No, no. Creemos que es falsa. No le tenemos. ¡No! Es guardadora de secretos, Tamara. Es guardadora de secretos. No, pero yo con él. Sí, yo laburé con ella. Es guardadora. Es guardadora. Pero con el WhatsApp son muy estrictos ellos con el WhatsApp. Pero que el amor fue platónico. ¿Huezar? Edith. Edith reconoce que se confundió en un momento. No sé. Suena soberbio. Pero a mí me mandaba mensaje, mirá cómo estoy. No, te mandaba fotocort. En un momento que... No te puedo creer, Beto. No está bien que yo lo cuente, pero... Sí, está bien. Viernes, viernes dos de la mañana, ¿qué estás haciendo? Me mandaba. Estás. Pero, Beto, vos nunca te confundiste, Beto, un poquito. Los dos nos habíamos separado. ¿Un poquito no te confundiste vos también? No, ya. Me parecía que si lo cristalizábamos en la cama, se iba a enredecer la relación. ¿No serás vos el motivo de separación, Beto? Que lo intentó, dijo, bueno, pruebo, veo. ¿Quién sabe si esta nueva persona? Hemos hablado. ¿Y? Lo hemos hablado. Le digo, negra, como a veces pasa con un ex que te dejó una imagen fuerte, me parece que mientras estés conmigo al lado no te vas a enamorar nunca. Nada va a funcionar. No, Beto, te cambio un minuto de tema. Así cuando vamos a tomar un café. Está lindo esto, está todo muy cachondo, muy lindo. Porque tiene la figura del alfa fuerte. Ya gusta el alfa. El macho alfa. Sí, estamos bien, estamos bien. Tiene sus consecuencias, el macho alfa. Gracias.